Plataformasinfronteras.media Es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible donde haya vida para todos, justicia, paz, fraternidad. Y hoy queremos continuar nuestros diálogos y tenemos la dicha de tener con nosotros hoy Ariane van Andel, que es una teóloga holandesa de la tradición reformada y que tiene un trabajo muy bonito en la dimensión también ecuménica del trabajo que realizamos como cristianos, como iglesias en el mundo y a partir de su experiencia también el trabajo que ella realiza como coordinadora de religión y medio ambiente ecoteología, ecofeminismo y después lo que ella va a compartir con nosotros Entonces damos la bienvenida a Ariane para compartir con nosotros en esta tarde Muchas gracias por la invitación a este espacio tan valioso Muy bien Bueno, estamos en un momento así bastante crítico de la crisis climática Usted como teóloga que reflexiona un poco más profundamente sobre a partir de la palabra, de la escritura ¿Cómo podemos así entender esta crisis iluminada por la palabra de Dios? Sí, es muy interesante la pregunta y es muy fuerte estar aquí en Ecuador Estoy muy feliz de haber sido invitado por la red ecuatoriana de FE aquí para estar para varias actividades y notar cómo la crisis climática de manera indirecta, pero ya afecta directamente la gente está hablando de la sequía, de la falta de agua, de la crisis energética que también tiene que ver con las represas que no funcionan, etc. Y yo he estado trabajando muchos años sobre esta crisis, concientización sobre esta crisis también en las comunidades de FE Desde hace 2008 ya estábamos trabajando con teólogos y teólogas al tema y después de la llegada de la encíclica del Papa de Laudato sí, por supuesto, tomó un vuelo, sobre todo en la Iglesia Católica, este trabajo mirando de qué está a fondo de la crisis, cuál es el rol de las iglesias y de la teología tiene que ver con pensando en qué cosmovisiones o qué paradigmas estamos viviendo que causan este modelo de desarrollo donde el Dios es casi el dinero donde hay tanta injusticia, tanta inequidad también en la causa de la crisis climática hay gente que está mucho más responsable que otros que tiene que ver con una manera de pensar el mundo que creemos que las narrativas cristianas pueden tener un rol bastante revolucionario si vemos el movimiento de Jesús y los evangelios de abogar por un estilo de vida más comunitario, más solidario, más sencillo, más humilde en conexión con la tierra, pero por otro lado vemos también que la misma tradición cristiana ha tomado mucho de la cosmovisión dominante, para decirlo así la manera de pensar el mundo que conocemos las iglesias también, entonces ahí estamos haciendo todo un trabajo de ver cómo podemos volver, creo yo, a las interpretaciones a las interpretaciones más fieles del inicio de la Biblia y escuchar el grito de la tierra, como dice el Papa escuchar qué tiene el territorio que ver con nuestra fe que a veces nos hemos alejado mucho Usted actualmente vive en Chile y creo que en toda Latinoamérica vivimos este problema de la crisis climática en todo el mundo y también creo que en Chile el problema es serio porque con la cuestión de la extracción del litio y de tantas otras que está bien que va a satisfacer mucha gente por ahí, pero las consecuencias climáticas que esto provoca Sí, bueno, eso es una discusión muy compleja porque de alguna forma, bueno, esta mañana también en otra actividad la crisis para mí tiene que ver mucho con los límites los límites como seres humanos y los límites del planeta que ahora sabemos que vivimos en un planeta finito con bienes de la naturaleza suficientes para todos y todas pero no para la avaricia y el acumular infinito entonces necesitamos ver nuestros propios límites como seres humanos y eso es un tema muy religioso también de cómo podemos pensar en nosotros mismos nuestro lugar en el mundo con estos límites y lo difícil del tema del litio y del hidrógeno verde y todo es que trata de perpetuar un modelo económico capitalista en que vivimos que necesita una cantidad de energía enorme para todos los aviones, para todos los barcos que vienen del otro lado del mundo para que nosotros tengamos productos para consumir eternamente desde China desde no sé dónde y eso necesitamos mucho petróleo para eso bueno, como muchas saben ojalá es que los combustibles fósiles el petróleo, el gas, el carbón son la causa el quema de esto de las gases de efecto invernadero que hacen que la temperatura promedio de la tierra está subiendo y eso genera esta crisis del clima que decimos todos que está tan loco y por qué no llueve y bueno, entonces es muy necesario que vamos cambiando este sistema poniéndonos, consumiendo menos siendo más austeros pero es difícil también a quién decimos eso porque hay gente que vive con muy poco ya, entonces no son toda la gente que necesita vivir mucho más austeramente alguna gente pero en Chile lo que se ve es que se apuesta ahora por lo que se llama un capitalismo verde donde hay una nueva extracción que se necesita para que la economía pueda seguir pero que no toma muy en cuenta a los pueblos originarios que viven en estos salarios donde tenemos al litio donde no toman en cuenta a la Patagonia en el sur donde se tienen que instalar todas estas grandes instalaciones de hidrógeno verde entonces se apuesta por una forma de energía que sí es necesario hasta cierto punto pero nuevamente ilimitadamente se apuesta por eso para tener autos eléctricos sobre todo en el norte del mundo entonces perpetúa este modelo más o menos colonizador extractivista y eso es un gran problema claro a partir de la palabra de la escritura porque de todo el esfuerzo que hace tantas organizaciones la iglesia son distintas manifestaciones por parte de quien tiene el control del capitalismo y no está muy interesado en crear esta conciencia de que sí tenemos que estar conscientes de que estamos agotando todos los recursos entonces ¿cómo la palabra de Dios interfiere también en el juzgar a quien provoca estos daños? claro bueno yo creo que lo primero primero yo siempre digo que la palabra de Dios como lo hemos conocido en la Biblia tiene una biblioteca de narrativas que también están en búsqueda de un modelo de vida justo según la voluntad de Dios que hay diferentes miradas y opiniones ya lo vemos en las mismas historias de la creación en Génesis que hay una historia que toma muy fuertemente que los seres humanos son como encargados de alguna forma de se dice dominar y someter que ha sido un gran problema que tenemos que revisar pero la idea de que tenemos un rol especial en esta creación y otra historia que dice que tenemos que guardar y cultivar entonces ahí se ve que hay diferentes maneras de ver nuestro rol también en la misma escritura pero yo creo que lo interesante de ver las narrativas bíblicas desde esta perspectiva es esa misma búsqueda que también hay una búsqueda de cuál es nuestro rol como seres humanos cuál es la ruptura con Dios que tenemos de alguna forma que tal vez también se ve en el no querer cuidar la creación de Dios porque una cosa que es central en toda la escritura es que la tierra no es nuestra y mucha gente ha interpretado a Levítico por ejemplo de estamos de paso acá entonces no importa pero eso no dice el texto el texto de Levítico 25 que es un texto importante en esta materia dice justamente que tenemos que dejar descansar a la tierra cada tanto tiempo como también tenemos que dejar descansar a los migrantes a los esclavos que entonces todavía existían pero los trabajadores las mujeres los niños ahí están todos nombrados en varios textos para tener que descansar y dejar descansar juntos con ellos a la tierra y también ahí se proclama el año de jubileo que es un año en que se tiene que redistribuir la propiedad entonces el pueblo de Israel o el pueblo en la Biblia ya sabía de las desigualdades que crecen con el sistema acumulativo de tierra de todo un tema también a la Biblia el manejo de la tierra entonces dicen que después de cada 50 años tenemos que reajustar y hacer que todas las familias vuelvan a la tierra original que tenían porque la tierra no es nuestra y esa idea de que la tierra es para vivir bien para que todas vivamos bien pero no para que algunos viven muy bien y otros tienen que sufrir eso era la misión que Jesús tomó también en Lucas diciendo este texto muy famoso de que he venido para que los ciegos sean ciegos bien y para proclamar el año de la gracia este año de la gracia es el año de Levítico del año jubileo entonces Jesús toma esta tradición que también va por los profetas diciendo la tierra no es nuestra propiedad no hay propiedad privada el Papa dice cada propiedad privada es una hipoteca y esa conciencia creo que está por toda la escritura y no sé si juzga o al menos es un gran espejo para personas que creen que con la acumulación y el dinero pueden llegar a tener algún estatus extra o ganar su humanidad o no sé qué les pasa pero necesitan eso para el estatus en un sistema económico tan injusto todo esto va genera en las personas preocupación miedo pobreza injusticia pecado usted trabaja un poco la dimensión en otros cruces que es un poco el tema de la esperanza que ayuda también a iluminar un poco el trabajo que hacemos como miembros de la construcción del mundo nuevo de la tierra nueva del cielo nuevo que necesitamos establecer para que tengamos vida entonces cómo entra aquí la cuestión de la esperanza para decir sí pasamos por esta situación por una crisis y toda crisis tiene que generar algo nuevo bueno eso es muy interesante de de ver eso de que aunque estemos en y eso también es a veces la gente dice no estamos en una situación apocalíptica y a veces dicen que eso es porque viene al fin del mundo pero la apocalipsis se escribió justamente para dar esperanza a las comunidades para poder sobrepasar una situación de crisis muy grande y es bonito lo que lo que usted dice que que las crisis están también son son momentos de ruptura donde también es posible que nazca lo nuevo no y en otros cruces bueno lo que otros cruces significa como intersecciones diferentes sentimos que es muy necesario hablar por sobre las secciones de las sociedades que normalmente hablamos no que tenemos nuestros grupos religiosos nuestros movimientos sociales nuestros movimientos políticos y no se habla mucho entre ellos y hay muchos prejuicios también entre ellos que es lo más importante es ahora que vamos a buscando un mínimo de bien común de por dónde queremos ir para poder generar nuevas alianzas de esperanza y ahí la espiritualidad y la religión es muy importante ha tenido un rol a veces hay grupos muy fundamentalistas y muy cerrados que más bien obstaculizan no está de poder confluir hacia una convivencia mejor pero también hay muchos grupos que van viendo cómo podemos volver a esta humanidad desde el corazón donde uno puede vivir desde la gracia no necesitar tanta acumulación tanta avaricia tanto egoísmo tanta yo por mí misma y el resto se salva solo que reaprendemos la comunidad la esperanza muchas veces se ha visto como algo del futuro pero creo que hoy en día es muy importante como que el futuro justamente es tan incierto como en las comunidades que vivieron estos tiempos del fin del imperio romano creo que estamos viviendo un fin no del tiempo en sí pero de un tipo de tiempo que este sistema sea comprobado insostenible entonces tiene que hacer algo distinto que necesitamos plantearnos muy bien de dónde está dónde queremos ir dónde queremos apostar hay una narrativa de cómo cómo va el mundo como business as usual dicen en inglés todo como costumbre así es la economía tiene que crecer tenemos que ganar más dinero no hay alternativa para este sistema hay un también un discurso muy pesimista que todo va mal y vamos al apocalipsis el fin del mundo y lo que nosotros tratamos de buscar en estas alianzas es otra narrativa de todas las semillas de una nueva cultura como lo llama el Papa Francisco también en la encíclica para decir por ahí queremos apostar y dar un paso cada vez en una esperanza activa en esa dirección si llegamos si eso va a llevarnos al reino de Dios para decirlo así no lo sabemos Dios sabe como que no se puede saber si vamos a poder ganar para decirlo este nuevo mundo y yo creo que en ese sentido la historia de Jesús es un gran ejemplo que parecía un fracaso y no parecía que con este pequeño movimiento que tenía que iba a llegar a alguna parte pero sí eso fue resucitó y fue el inicio de un movimiento nuevo entonces ese tipo de esperanza de dar un pasito a la vez pero sí buscando este bien común y estas alianzas es lo que yo llamaría eso de la esperanza activa dentro de este todo este movimiento de lucha de organizaciones de reflexiones teológicas usted también trabaja la dimensión ecofeminismo de la presencia de la mujer en estos espacios porque también por parte de nuestra iglesia católica la mayoría son mujeres pero no tiene el poder de ejercer determinadas funciones dentro de la iglesia ¿cómo usted reflexiona sobre esta dimensión de la presencia de la mujer? Sí bueno es fundamental creo yo yo también he escrito artículos sobre eso porque lo que las teorías y teólogas ecofeministas relevan es bueno primero sabemos que las mujeres sufren más de las de las consecuencias de la crisis climática y del ambiente y también son las que más lideran en los movimientos ambientales como en la iglesia entonces las mujeres son las que tradicionalmente se han hecho cargo de todas las necesidades básicas de la vida cotidiana de la energía del agua de la vivienda de la medicina para los hijos del cuidado de los niños entonces todo esto está lo más vulnerable a estos cambios en el ambiente ¿no? entonces lo que también descubrieron estas ecofeministas es que hay como un vínculo en nuestro pensar del desprecio que tenemos a la naturaleza y el desprecio que hay muchas veces y la violencia que hay frente a las mujeres lo que pasa es que ambas lo vemos como más natural así más de la parte de la naturaleza y menos de la parte de la cultura y de la razón y de la política que es más en vano de los varones y también las jerarquías de las iglesias muchas veces entonces y las mujeres quedan en el otro lado al lado de la naturaleza pero despreciada entonces no valorada y muchas veces cosificada visto como un recurso objeto de uso tenemos trata de mujeres tenemos las publicidades donde las mujeres son usadas así para vender mejor un auto o una lavadora no sé entonces esas esas cosas decimos hay una cosa en nuestro pensar un dualismo entre lo masculino y lo femenino donde asociamos lo femenino más a la naturaleza y despreciamos a las dos entonces es muy necesario que vamos viendo como varones y mujeres nuestra reconexión con la naturaleza porque somos naturaleza somos creación y no somos así algo aparte de y además que con esa las mujeres tienen un rol fundamental en eso de revalorizar la vida la mantención de la vida cotidiana y también en los espacios de decisión tienen que tener una voz fuerte para poder encontrar soluciones que abarcan a todos y todas para encontrar soluciones para la crisis en que estamos de tu experiencia hay varias organizaciones de mujeres que han logrado ya dar pasos en ese sentido sí bueno lo interesante es que se nota bueno hay muchas todos conocemos a movimientos feministas que tratan de que las mujeres tengan más como igualdad en términos de sueldo en términos de espacios en espacios de decisión en contra de la violencia frente a las mujeres pero también vemos en espacios interreligiosas yo coordino una alianza interreligiosa y espiritual por el clima en Chile que suelen ser las mujeres cuando les das los roles de liderazgo que pueden tomar que son muy buenas en tratar de generar estos espacios de diálogo de convivencia de alguna forma creo por experiencia que saben más que nos necesitamos todas y entonces esos espacios han sido muy esperanzadoras y hay muchos espacios donde si dejan a las mujeres porque ahí si necesitamos si dejan a las mujeres liderar y coordinar y ser parte también se ve en los pueblos originarios que las mujeres en general tienen un rol más preponderante ya desde sus propias cosmovisiones que ahí se pueden hacer muchas alianzas muy interesantes y se pueden hacer soluciones a los problemas inesperadas diferentes claro dentro de un de una reflexión un poco más amplia usted también trabaja la cuestión de la teología en movimiento aquí creo que es también un modo de pensar a partir de los territorios de la realidad que vivimos para iluminar un poco todo este contexto que vivimos de cuestiones ecológicas cuestiones climáticas cuestiones de fe cuestiones ¿cómo usted trabaja esta dimensión? es interesante si la teología en movimiento es el título del libro donde juntamos varios ensayos de mi mano y yo escogí este título porque creo que la teología muchas veces asocia cuando digo que hago teología dice eso es de polvo como de un tiempo antiguo estático anticuado de dogmas estático como fijo rígido y yo creo que la teología tiene que bueno la teología de la liberación en latinoamérica ya lo hizo siempre también la teología feminista lo hace que tiene que dialogar con lo que está pasando en los tiempos y en los movimientos sociales entonces en los movimientos por eso también movimiento donde la gente está reclamando donde está pidiendo más justicia más solidaridad más compasión y ahí la teología necesita reflexionar de cómo las narrativas cristianas de entonces pueden dar un espejo una luz en estas luchas y tomar estos contextos de hoy como base para poder ir reflexionando y yo he tratado en mi caminar por latinoamérica de hacer eso de escuchar bien en las comunidades de escuchar los conflictos ambientales y de tratar de reinterpretar poner una nueva luz en estas historias que a veces sentimos tan lejanas pero que cuando uno se deshace dialogar con la realidad cobran un nuevo sentido en todos estos contextos la presencia del joven es tiene una presencia en todas estas discusiones en estas participaciones o la sociedad los 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 llena de celulares de tantas cositas que nos da esta capacidad de crítica de pensar de reflexionar de involucrarse en el proceso creo que es un desafío hay de las dos cosas se sabe que los y las jóvenes están muy preocupados por la situación del medio ambiente en general sale cuando uno hace encuestas y todo que hay lo que se llama ahora ecoansiedad que hay gente que está preocupado si pueden tener hijos o no o si qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros jóvenes describe el Papa el Ladoato sí entonces la pregunta de hay futuro para los jóvenes y eso está muy presente en muchos movimientos de jóvenes hay movimientos de jóvenes por el clima también muy fuertes no siempre sé si les damos suficiente podio para poder hablar y decir lo que lo que les preocupa en las iglesias también es como una búsqueda de nuevas formas porque a veces las formas que tenemos en la liturgia o las fórmulas pueden ser como muy repetitivas y ahora sí con las redes sociales todo es muy rápido entonces tenemos que por un lado adaptarnos y por otro lado tratar también de crear espacios donde puedan ralentizar un poco y detenerse y no tener estas adicciones solo a las redes es encontrar un balance pero sí tratar siempre de involucrarles y tratar de abrir el diálogo como abrimos el diálogo con las mujeres con los pueblos originarios con las otras culturas con los migrantes también siempre ver cómo podemos tener a la voz de las personas más jóvenes porque son seres humanos como nosotras y el diálogo intergeneracional en esto es muy muy importante también muy bien para ir concluyendo un poco toda esta rica experiencia de participación de reflexión una palabrita de esperanza así para todos nuestros seguidores cristianos en el mundo de hoy latinoamérica para el mundo sí bueno una de las cosas que me da esperanza a mí siempre cuando digo hoy uno se abruma con todas las noticias y todo que digo que las las buenas experiencias que hay probablemente son la mayoría ¿no? la gente tiene mucha resiliencia muchas ganas la gente quiere sobrevivir nadie en las poblaciones aunque viven en la más grande miseria la gente trata de buscar vías para sobrevivir para apoyarse para ser solidario para ser bueno hay muchas acciones de bondad de solidaridad que nunca llegan a las noticias a las redes sociales entonces no sabemos cuántos de estas semillas hay cuántas experiencias ya hay de este nuevo nuevo mundo que tiene que crecer ¿no? este otro mundo posible no sabemos exactamente qué grande es esto y cuándo de repente puede brotar esta semilla entonces creo que podemos en esta esperanza activa apostar porque cuando podamos ser también hacer una o dos actos de bondad de semillas al día o más que ahí podemos estar como muy esperanzada de que eso no se va a perder que todo acto de amor de bondad que traemos al mundo vale la pena y hace más feliz a una persona en este día y que con eso estamos construyendo en este camino de esperanza y de construcción de otro mundo aunque todavía no lo vemos bueno la esperanza es la última que muere por ahí dicen así que tenemos esperanza de que el mundo nuevo va a llegar muchísimas gracias Ariane Van Andel es una teóloga holandesa que actualmente vive en Chile y ha compartido con nosotros toda la rica experiencia de trabajo de reflexión de participación muchísimas gracias y continuamos en esta lucha en el trabajo ecuménico como iglesias como personas como cristianos para que de verdad este mundo nuevo que esperamos que también debemos ayudar a construirlo y concretice en medio de nosotros a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media continúen conectados para que así a cada día vamos formándonos conscientemente de que sí el cambio climático nos afecta a todos y nuestra participación en encontrar soluciones es nuestra responsabilidad gracias a todos muchísimas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.